Niño precioso Más que el armiño Mi sueño niño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto Eleva el canto Mi humilde voz Duerme chiquitito Que hoy hace frío Duerme chiquitito Nunca te dejare Niño precioso Más que diamantes Mi sueño niño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto Josefina linda Nunca te dejare Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo